Gaby, nos oye el pronóstico del tiempo, Gaby, hacemos planes y vienen cambios, buenos días. Luis, Claudia, muy buenos días, así es, ya el frente frío número 15 es el que ingresó al noroeste del país y es el que traerá consigo esta baja de temperaturas bastante importante a partir del día domingo, lo que es hoy y mañana, disfrutando de condiciones templadas, temperaturas templadas, cálidas por la tarde, amaneceres frescos y por la noche también refresca ligeramente la temperatura. Bueno, pues adelante, Gaby. Muchísimas gracias, vámonos con toda la información en detalle, y vamos a conocer las condiciones actuales esta mañana de viernes, ya arrancando el fin de semana. La temperatura se mantiene en 18 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1012 milibares. Para esta jornada, ¿qué es lo que nos espera? Un cielo parcialmente soleado, completamente despejado, sobre todo por la tarde es cuando se despeja más el cielo, la temperatura máxima llega a 26 grados centígrados y por la noche el valor caerá a 24 grados. Para el día de mañana, sábado, continuamos con condiciones de cielo estable, cielo despejado, mínima de 18, máxima de 31. Atención que el día domingo viene este marcado descenso en la temperatura. La máxima estará alcanzando tan solo 13 grados centígrados, y por la tarde noche cae el valor hasta llegar a los 6 grados, lo que es lunes, martes y miércoles estaremos amaneciendo con valores, sobre todo lunes y martes, de 4 y 6 grados, por la tarde 12 y 15, ya para el miércoles se espera que nuevamente aumente el termómetro, llegando a una máxima de 23 y al amanecer la mínima permanecerá en 11 grados. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más detalles. Muy buenos días.